Vamos a trabajar con el comando equidistancia, cojo esto que es polilínea, puedo escribir PL y hacer un conjunto de líneas, me coloco mejor en planta y paso a hacerla polilínea. Entonces quiero hacer un conjunto de líneas, quiero que sean por ejemplo ahora ortogonales, vengo a orto y hago un conjunto de líneas que puedo marcar y marcar la distancia. Ya me está diciendo ahí lo que estoy cogiendo, no de distancia, pues por ejemplo le pongo 3000 y le doy a enter. Ahora bajo aquí, voy a pasar a arco a enter, pero como me hace semicircunferencias cuando está el orto, pues vengo aquí y por ejemplo quiero que vengan por aquí. Lo voy a ir cerrando, paso a línea, N, enter y ahora vengo por aquí, vuelvo a coger el orto, aquí y lo voy a cerrar, C, enter. Bueno, me ha hecho aquí una polilínea que como estaba trabajando en amarillo no se distingue nada, pero bueno, es esta la figura que puede ser la planta de una casa. Entonces para hacer los muros y luego los tabiques interiores, etcétera, pues puedo utilizar este comando, equidist, es un desfase, ¿no? Puedo escribir directamente el alias que es EQ, equidist. Entonces distancia de desfase, puedo poner un número o puedo marcar dos puntos, pues por ejemplo desde este punto hasta este. Designe objeto a desplazar, este es el objeto. Y designe el lado hacia donde quiere meter la línea equidistante, hacia adentro o hacia afuera. Si pincho dentro me lo hace dentro. Bueno, pues ya me hizo ahí con el comando equidist, una equidistancia, ¿no? Para todas las líneas y segmentos, arcos, etcétera. Bueno, por último, me coloco en una sonometría y ahora podría convertir esto en tridimensional. Pues simplemente haciendo extrusión, designar objetos T, todos, enter. Y ahora le doy, me dice, aquí altura de extrusión, pues desde este punto, por ejemplo, hasta este. Bueno, automáticamente me estruyó los dos, el de fuera y el de dentro. Pero como va a ser una casa y esos van a ser los muros, practico la diferencia, escribo div, enter. También puedo venir a este icono de la izquierda. Entonces pincho el objeto externo, enter, menos el objeto interno, enter. Con lo cual ya habré hecho rápidamente todos los muros, ¿no? Y esto lo podría hacer también para todos los tabiques internos con sus volúmenes correspondientes, ¿no? Bueno, pues este es el comando equidistancia. Y es en realidad el que corresponde a este icono que vemos aquí, lo que llama un desfase.